y bueno pues hola que tal yo soy Rafael y hoy haremos un coctel llamado cocodrilo primero dos onzas de jugo de limón jugo de limón no me di cuenta que habían pepas ahora dos onzas de vodka vodka dos onzas listo y ahora una onza de triple seco o licor de naranja listo y por último una onza de licor de melón o midori que es lo mismo y listo muy bien echamos el resto y ahora coctelera con hielos y agitamos un segundo muy bien y ahora en una copa previamente enfriada hacemos un doble colado y listo y listo madre mía que cóctel pero bueno ahí está coctel cocodrilo y